Aparte de la victoria, contento, imagino, por tu atlación personal, el gol y la afición aplaudiendo a Renéa. Bueno, claro, contento por el gol porque por un delantero es importante, pero sobre todo por la victoria en casa después de la lérota de Montero. Y eso que ha costado, ¿no? En el primer tiempo, incluso en el descanso, os habéis llevado una pitada buena de la afición. Bueno, claro, jugamos en casa y es importante ganar, pero no se puede siempre ganar desde el principio. También es un rival que juega y lo muy importante es no encajar goles y ganar como ves.